Soy David y tengo una enfermedad mental. Es mi hermano pequeño, pero siempre nos ha cuidado a todos. Es ese amigo que nunca te falla. Y tiene un sueño, hacer senderismo por el Tíbet. Y es el jardinero más detallista que conozco. Y es mi papá. Enfermedad mental. No te quedes en la primera etiqueta.